Quiero ver a la reina. No es posible. Su majestad está descansando. No me iré sin que me reciba. Os repito que es imposible. Dejadme paso. ¡Marqués! ¿He de llamar a la guardia? No será necesario. Vos, pasad. Muy urgente ha de ser el asunto para que perturbéis así el descanso de vuestra reina. Hablad. Vos me conocéis bien. Pero tal vez no sabéis quién fue mi abuela. María Luisa Pacheco y de la Cueva, marquesa de Villena. Con sus bienes se construyó el convento de Santa Clara, del que fue fundadora. De muchas donaciones de mi familia se ha beneficiado a lo largo de estos años. En Santa Clara moran mujeres piadosas y temerosas de Dios, que bien las merecen. No entiendo qué me queréis decir. Que una dama de mi familia jamás será expulsada de ese lugar. Os aseguro que no sé de qué me estáis hablando. De la orden de vuestro confesor. Expulsar a mi sobrina Asunción por las acusaciones de una cualquiera. Si tal ha sido la decisión del arzobispo de Toreto, estoy segura de que habrá sido justa. De nadie he de tolerar tal afrenta. Venga del arzobispo, venga del papa. Ninguna familia en Castilla ha de estar por encima de la justicia. En mi familia solo yo decido lo que es justo. Soy vuestra soberana. Y como tal, refrendo la decisión de su eminencia. Acatadla o atreveos a desobedecerme. No os haríais venir aquí alborotando y hablando de ese modo, si no me supierais debilitada y enferma. Pobre favor, hacéis a los vuestros. ¡Gracias! He sabido que habéis resuelto el asunto del convento de Santa Clara. Así es, majestad. La novicia expulsada ha sido readmitida. Y se ha castigado a la verdadera culpable. Eminencia reverendísima, quiero que reconsideréis vuestra decisión. ¿Por qué debería hacer tal cosa? Porque os lo pide vuestra reina. La tal Asunción ha devolver al convento. Vos me encargasteis que hiciera justicia y no es petición que pueda tomarse a la ligera. ¿He de contravenir vuestro mandato? Esa joven es sobrina del Marqués de Villena y no podemos enemistarnos con él ahora. ¿Y pretendéis que cometa una injusticia? No es momento de enfrentar a los nobles castellanos con la corona. Por una vez, obedeced sin que tenga que rogaros. Olvidáis que también obedezco a Dios y a mi conciencia, majestad. Vienen tiempos difíciles. Si vais a estar a mi lado, como es mi deseo, habréis de hacer cosas que repugnen a vuestra conciencia. Cosas que os impedirán incluso comer y dormir. ¿Estáis dispuestos? ¿Me hacéis cómplice de una atropelía? No puedo negároslo. ¿Qué será de la novicia? Víctima de falsas acusaciones. Si ha de convivir con quien quiso quitarla de en medio. Ya nos hemos encargado de eso. Vuestra protegida ha renunciado. ¿Puedo o no puedo contar con vos? No puedo contar con nosotros. ¡Gracias!